Oración para dar gracias a Dios. A ti, mi buen Padre, hoy dirijo mi mirada y levanto mi alma. Cuando ya todos se han retirado, cuando el silencio es quien nos ronda, acudo a ti, suplicando que no triunfen mis enemigos y que se sientan cansados. Yo aquí te estoy esperando y en ti confiando para que ellos no me hagan daño y aquellos que son infieles y pibios a tus palabras sea el fracaso lo que ellos hayan buscado. Enséñame e instrúyeme en tus senderos y que la senda que me has mostrado siga yo muy prontamente. Haz que camine con amor y verdadero temor a Dios. En esta noche te estoy esperando. Recuérdame, Señor, que tu misericordia es para siempre. Olvida, por favor, mis ofensas y pecados. Ayúdame a caminar por el camino de la santidad y que sean tus caminos, Señor, los elegidos. Tú eres justo y bueno. Imploro tu nombre santo, mi amado y buen Jesús. Jesús, por favor, acércate para alegrar mi alma. Cuando yo estoy aquí contigo, en la oscuridad que la noche ampara, cuando el tenebroso intenta relucir su alma y espera sigiloso un descuido, cuando la penumbra asoma, cuando las sombras se mueven y tratan de asustar a tus elegidos. Señor, tú apareces como un relámpago, como una luz que resplandece y no dejas que ni el menor toque se aproxime a mi alma. Porque esta noche, con una oración llena de fe, he pedido tu protección y puedo sentir como tu poderosa sangre me cubre y me protege. derrumba cual sin igual batalla, aclara todo lo oscuro y alumbra el camino turbio, llegando a ser para cada uno de tus hijos la luz que necesitamos, no solamente en nuestro camino, pero en cada uno de nuestros corazones. Por favor, sé mi escudo y manda ángeles que acampen alrededor de mí, de mi familia y mi hogar. Padre, ayúdanos a descansar bajo tus alas esta noche. Te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.